Es lunes por la tarde, después de un día estresante de trabajo decido coger mis bártulos e irme a hacer un poco de radio. El lugar he elegido, el puente colgante de Calvelo, a unos 10 kilómetros de Pontevedra. Voy a utilizar mi Yaes UFT991A. Y de antena voy a utilizar mi configuración ya veterana, Valum 9.1 más 16.2. El tiempo no está muy apacible, hace un poco de viento, se ha nublado y caen unas gotas de lluvia. Pero bueno, ahí estamos y vamos a iniciar nuestra actividad. Y bueno, el resultado no podía ser más satisfactorio. Hemos hecho 200 PSOs, hemos hecho algunos récords personales en esta actividad de POTA, como Estados Unidos y Canadá. Y ya hemos trabajado en 8 bandas. Así que me voy muy contento para casa. Hasta la próxima amigos.